y bien pues aquí continuamos analizando unos cuantos vídeos y estamos aquí bastante agotados pero como siempre lo he dicho el compromiso de mantener vivo el tema de Devani Escobar ya que pues somos el único canal de youtube con la capacidad de hacerlo, de hecho hemos seguido muy buena respuesta y continuamos vamos a retomar precisamente esta entrevista que vamos a escuchar a continuación para mí es la mejor entrevista de toda la historia, el caso de Devani Escobar fue la que le hizo María Julia el día 26 de abril del año 2022 para mí como dije es la mejor entrevista de todas sobre todo porque si consideramos el momento en que se lleva a cabo la entrevista y si le sumamos eso y en aquellos tiempos cuestionar las cosas que ella preguntó realmente era como que pero cómo es posible en qué cabeza cabe hacer esa clase de preguntas pero como así que escuchemos qué información tenía en ese momento nuestro personaje Don Mario para no equivocarme este recrearon la escena de los este de los lugares que visitaron las muchachas y recrearon después de las 12 20 que esa es mi cronología a partir de las 12 20 porque en base a los vídeos yo anoto minuto por minuto y lo tengo aquí a partir de las 12 20 entonces este posteriormente recrean cuando pasan a la empresa de transporte salcosa recrean este lo que pudo haber pasado en el este en el inmueble en el hotel y bueno ahí estamos ahí es donde estamos me enseñan las imágenes donde deban y si efectivamente entra al inmueble pidiendo ayuda solicitando ayuda este recordemos que es sin haber con gente porque se ve que estaba todo desolado habló con gente quien deban y no sabemos no sabemos porque en las imágenes que me enseñan la fiscalía licenciado gustavo y que yo invité a a samuel para que de alguna parte de alguna manera estuviera enterado porque sabemos que son independientes y son autónomos entonces este me enseñan los vídeos y se asoma por ahí por este por el creo que es un restaurante antiguo que no sabemos qué más tenga arriba abajo que se está checando que voy a estar en las diligencias y que no voy a parar hasta resolver este caso se ve que se traslada y se regresa se traslada y se regresa como buscando a alguien o pidiendo ayuda posteriormente a la mejor a unos 10 15 metros está la cisterna pero no quiere decir que ahí cayó no no hay imágenes de que ella cayó ahí no hay imágenes de que fue un accidente o sea todo esto se tiene que resolver o sea usted insiste como desde que empezó toda esta situación tan desastrosa tan tan amarga para ustedes que a su hija la mataron la sembraron que dice usted tenemos esas hipótesis no las descartamos y en base a los peritajes en base a lo legal vamos a demostrar que mi hija no cayó sola que mi hija no cayó por accidente como dicen ellos demuéstrame con algún documento con pruebas se va a demostrar tengo la esperanza que se va a demostrar don mario bueno no sé me encanta como para la trompa este de hecho no sé tanto como que demuéstramelo con algún documento que diga que cayó sola o que no cayó sola sino lo que se refieren es por medio de evidencia científica que es una de las palabras que después ya se empezaron a mencionar o frases que después ya se empezaron a utilizar demostrar mediante evidencia científica o mediante procesos científicos porque si no pueden decir es que yo pienso es que me gustaría más esto a mí me haré sentir mejor de esta manera no sino que tiene que ser de forma científica como se demuestre ahora sobre este tema también hay una cuestión muy interesante saben nuestro personaje don mario creo que si no se hubiera aferrado a querer asegurar que si había visto el cuerpo que si se lo habían mostrado que había algo ahí creo que hubiera tenido una ventaja desde el principio sin embargo ahora y ya se aferró a decir que si vio el cuerpo que si incluso hasta doña lolis según él también vio el cuerpo pues ahí ya se complica un poquito el tema porque porque ahora como si la fiscalía simplemente dijera que los estudios toxicológicos en algún momento tienen que llegar de Inglaterra no arrojaron positivo que podría decir en este caso nuestro personaje don mario a pesar de que como siempre lo hemos dicho el cuerpo que no es el cuerpo o que ni siquiera hubo un cuerpo ahí en él en la cisterna nuestro personaje don mario ya que podría decir realmente ya muy poco porque porque si es una persona que en teoría arrojó o lo que tomaron de esa persona arroja como resultado positivo en las pruebas toxicológicas que quiere decir eso pues simplemente que sería muy normal que incluso de no tuviera fracturas porque se ayudó a bajar utilizando el tubo que está en la cisterna no sé si han visto el tubo que ahí está y muchos van a decir bueno es que qué clase de idiote es esa sí bueno en para una persona en su sano juicio si será algo muy estúpido muy ridículo pero ahora si asumimos que si está bajo el influjo de alguna sustancia ya no seré tan ridículo ni seré tan raro verdad así que como que pueden apreciar de esta entrevista que llevó a cabo esta señora maria julia el día 26 de abril del año 2022 para mí es la mejor entrevista que he visto en la historia del caso y dudo mucho que hay una mejor entrevista porque porque simplemente nuestro personaje don mario después se dio cuenta que tenía que tomar más precauciones al momento de elegir a quien le iba a dar una entrevista porque en una de esas y le daba la entrevista a la persona equivocada a que nos referimos con la persona equivocada con una persona que se hiciera las preguntas de tal manera que se acercara a conocer la verdad del caso de deb el tema de la justicia bueno como siempre lo hemos dicho es completamente independiente porque porque pues en méxico no es quien la aplique verdad pero al menos hablando de lo que pasó o de lo que se supone que científicamente pasó que nosotros ya lo podemos deducir pero a partir de entonces creo que nuestro personaje don mario trató de tomar más precauciones y asegurarse de que las personas a las cuales les daba la entrevista fueran personas que ya le hubieran demostrado tiempo atrás durante una buena cantidad de tiempo la suficiente la ambisconería como para sentir que ya no corre peligro ok bueno pues entonces vamos a dejar esto hasta aquí ya saben si les agradó pueden dejar su me gusta es muy importante que dejen su comentario para ver qué opinan por mi parte será todo aquí seguiremos analizando así en pequeños fragmentos porque desgraciadamente no tengo el tiempo como para echarme toda la entrevista y vamos a irle brincando hacia los datos más importantes pero ustedes pueden ver el vídeo completo de la entrevista en el canal oficial de tele diario monterrey ok bueno pues que tenga un buen día